Artigas, un audio de WhatsApp dio a conocer o planteó la situación de que había existido una fiesta clandestina con más de 100 personas de las cuales 60 se habrían contagiado. El tema tiene visos de realidad porque la Fiscalía hizo la denuncia a las autoridades departamentales por esta situación y entre los que habrían participado de la fiesta estaría incluso el director del hospital de Artigas. Para conocer sobre esta situación estamos en contacto con Sebastián Oliveira, corresponsal de Telemundo en el departamento de Artigas. Bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Sí, así tal cual lo dicen ustedes. Durante la semana pasada comenzó a circular un audio en el que hablaba de fiestas clandestinas que se habían desarrollado durante el fin de semana largo. Recordarán ustedes del 17 de mayo, del 18 que se corrió al 17, tres fiestas que habrían ocurrido el 15, 16 y 17 precisamente, o a partir del 14 inclusive, bueno, como en todas ciudades del interior en estos fines de semana largo, se mueve mucho, llega mucha gente que está en otras partes del país, principalmente ahí en el área metropolitana. Y un audio que habla precisamente de la realización de estas fiestas clandestinas, dice claramente que uno de los partícipes es o sería el director del hospital recientemente asumido, un joven médico que habría estado en una de esas fiestas. Lo cierto es que además del audio que comenzó a circular en una de las mutualistas del medio, comenzaron a aparecer muchísimos casos positivos y de gente joven. Cuando se realizó la trazabilidad, cuando empezaron a realizar el seguimiento, se encontraron con que muchas habían concurrido a fiestas clandestinas, incluso no sólo la departamental de salud, sino que esa mutualista, Gremeda se llama, es la que realiza la denuncia ante fiscalía, que en estos momentos está un poco trancada la investigación, digamos, porque el que no dio positivo es contacto de esos positivos, por lo tanto no hay gente para declarar por estos momentos. Lo cierto es que en las últimas horas también se ha agregado un elemento importante, un edil nacionalista del propio Partido Nacional, quien además es abogado y había sido director de tránsito hasta hace pocos meses, recibió varias denuncias de esas fiestas y aportó a fiscalía esos datos para ayudar en la investigación. Hay tres, cuatro personas que son las encargadas o que están siendo investigadas, como los posibles organizadores de esas fiestas que se habrían dado mínimo, dos de ellas en la ciudad de Artías y una en la ciudad... Se nos cortó la comunicación. Seguramente era en la ciudad de Cuaraí la... También, digamos, reiterado, ¿no? Cuando se controla mucho aquí, se van hacia Cuaraí, esto ocurre en varios sectores también, y bueno, es lo que está ocurriendo. Hay más de 60 contagios derivados de esa fiesta, según el director departamental de Salud. Van a ver más, sin dudas, porque, bueno, cada uno de estos jóvenes vive con sus familias, y, de hecho, ya empezaron a aparecer padres de estos jóvenes que han dado positivo, inclusive. Con respecto al director del hospital, perdón, al doctor Arión Fontoura, ayer estuvimos en contacto con él, prefirió no hablar sobre el tema, sí adelantó que había presentado una planilla ante HACE, que está realizando una investigación administrativa con respecto a esto, en donde constaría hasta en estas planillas que habría estado de guardia primero en una emergencia móvil y después entraba a trabajar a una mutualista el día en el que supuestamente habría estado en estas fiestas, ¿no? Sebastián, para entenderlo bien, hay una versión que lo indica a él como que participó de una de estas fiestas y él presentó documentación diciendo que no era posible porque había estado trabajando en otros lugares, o sea, él desmiente esta versión. ¿Entiendo bien? Y lo otro, si se sabe de dónde surge esa versión que lo señala a él como partícipe de esa fiesta. Claro, lo que dice él es que, bueno, el 14, 15, 16 y 17, en esa época, o sea, el fin de semana largo, él trabajó hasta las 7 de la mañana cumpliendo guardia en una emergencia móvil y que a las 8 de la mañana ingresó a cumplir su trabajo también en una mutualista del medio, que es la misma mutualista, por otra parte, que presenta la denuncia ante el surgimiento de estos casos. Dijo que va a responder judicialmente, que prefiere no dar declaraciones. Incluso es una política de hace, ¿no? Cuando se abre una investigación administrativa, inmediatamente como que los directores de hospital y otros como que no pueden hablar hasta que esté resuelto este tema. Esto es lo que nos adelantó ayer. Y la versión que lo señala a él y que lo ubica ahí, ¿de dónde surge? El audio, ¿no? Bueno, la versión está siendo investigado también por fiscalía, es uno de los hechos a dilucidar, digamos, surge de un audio que se hizo viral en redes sociales, principalmente en la que un posible asistente de estas fiestas decía, hablaba, se refería puntualmente a un programa de radio muy conocido. Este periodista nos empieza a pegar porque realizamos fiestas clandestinas y bueno, yo voy a tener que decir que estuvo también el director del hospital, lo nombra con nombre y apellido a Arión Fontoura, incluso agrega que se habría retirado alcoholizado sobre las 7, 8 de la mañana de una de las fiestas realizadas, específicamente el domingo. Eso, de ahí surge toda la investigación y por supuesto, el dato más serio y más fehaciente es el de la mutualista, ¿no? Que empezaron a aparecer una cantidad de jóvenes, incluso les cuento un dato que llama la atención a Artías, a pesar de ser 3, 4 veces más grandes que Bella Unión, tenía menos casos que Bella Unión. En Bella Unión se habían dado los casos de la P1, que había hecho que el contagio sea inmenso realmente. Y bueno, ese fin de semana o ese día en el que se registraron 142 casos en Artías, sobrepasamos a Bella Unión lo que hacía meses, realmente no ocurría y lo sobrepasamos por mucho, pasamos por mucho la cantidad de infectados de Bella Unión, incluso ese día Bella Unión también teniendo una cantidad de infectados, para que tengan idea de la dimensión, y también andábamos por los 40, 50, 60 casos. Hubo 98, por ejemplo, hubo registros con más de 100 casos y muchos de ellos o la mayoría de ellos se iban a la ciudad de Artías. Sebastián, quería consultarte, vos decías hace un ratito que era bastante común que se dieran estas fiestas y que si no eran en Artías se iban para Cuaraí. ¿Qué ha pasado en cuanto a las multas o a las sanciones para estas fiestas que han ocurrido en otras oportunidades? ¿Se han dado o ha pasado algo a nivel judicial o a nivel sancionatorio? Bueno, en realidad circularon en varias oportunidades videos de fiestas en Bella Unión, principalmente con investigaciones en curso, aún no hay, digamos, ninguna sentencia al respecto, no hay ninguna medida judicial al respecto, no han tenido que cumplir ningún tipo de sanción, lo que sí esto ha generado indignación en la gente. La semana pasada, ahora pasó un poquito todo esto, pero la semana pasada estaba muy indignada la sociedad artiguense por todo esto, porque, bueno, veníamos más o menos, estamos, digamos, haciendo que la curva dejara de crecer y en determinado momento esto vuelve a subir. Hoy estamos con prácticamente 800 casos, 400 de ellos en la ciudad de Artías, más o menos hablando en números redondos. Y otra cosa que me parece grave también, cuando les decía de este edil, que además es abogado que aportó pruebas a la justicia, según él, estas fiestas no serían solamente este fin de semana, sino que se vienen llevando a cabo normalmente, digamos, entre comillas, los fines de semana, en la ciudad de Artías, que habría toda una organización, que se harían invitaciones a través de redes sociales, así que la investigación va a dar para mucho más, independientemente o además de quien esté, obviamente que sería muy grave que jerarcas de hace en los locales estuvieran presentes, pero que se vengan realizando continuamente, también es un hecho a tener en cuenta. Sebastián, y a propósito de eso, yo te iba a preguntar, porque en este caso se conoció lo de la fiesta, por empezar, porque aumentaron mucho los casos y porque se difundió este audio de WhatsApp, pero han desarticulado, han interrumpido fiestas clandestinas, ¿se realizan controles regulares o eso es algo que generalmente, como tú mencionabas, se está produciendo de manera ya habitual y no hay mecanismos de control para evitar primero que se produzcan o para una vez que ya se están realizando ese tipo de encuentros, se interrumpan por parte de las autoridades? ¿Hay capacidad para ello o no? Claro, sí, hay controles por parte de la Departamental de Salud, por parte de la Policía, principalmente, Fiscalía que se ha unido, Tránsito también, pero también son difíciles de ubicar, porque al ser organizados van rotando lo que les decía, si ven que hay controles aquí, se cruzan el puente, que estamos a 800 metros del Brasil aquí, cruzando un puente que además tiene paso libre para los ciudadanos binacionales, de hecho, una de las fiestas fue organizada en una chacra en Brasil, donde, bueno, apenas presentando tu cédula, te diría que hoy no te piden nada, ¿no? Llegás y cruzás, más o menos la gente se conoce, quién es de aquí, quién es no, y se van al Brasil. Han habido algunos casos en Bella Unión, pero yo recuerdo ahora hace un par de meses, que incluso fue noticia aquí en el canal, en Telemundo, una fiesta en Bella Unión, que se organizó en el autódromo de la ciudad, ahí a pocos kilómetros de la salida de la ciudad, donde tampoco la policía no llegó, pero ¿qué pasó? Empezaron a subir fotos, empezaron a subir fotos, y Fiscalía comenzó a investigar, digamos, de oficio esta situación, y fue, o sea, el proceso está en investigación aún, no hay sentencia, como les decía, no hay determinación de la justicia, pero sí se han logrado disuadir algún tipo de estas aglomeraciones. También es muy común en las ciudades del interior que se junten en plazas, y bueno, y cierran plazas y se van a otro lado, es complicado también el trabajo de la policía en este aspecto. En una reunión de SECOET, en un momento en el que entré, cuando se hablaba de cerrar espacios públicos, que de hecho están cerrados en Artigas y reabren este fin de semana, decía la policía, bueno, pero es preferible tenerlos en un parque, en un paseo, a que tenerlos controlados ahí, a cerrar ese lugar y que después tengamos que andar todo, o sea, toda la noche persiguiéndolos por diversos lugares, hay un tema del número también de efectivos que se cuentan para esto, no es una labor sencilla, por supuesto. Sebastián, tú decías que hay un sector de la sociedad de Artigas que está indignado, pero hay otro sector que sigue haciendo fiestas. ¿Cuál es tu lectura de por qué ocurren esas fiestas? ¿Porque falta información? ¿Porque hay un sector que es minoritario, pero poco solidario? ¿O en realidad hay una parte importante de la sociedad que ya no se cuida de la pandemia? ¿Cuál es tu balance de lo que ocurre en el departamento y en tu ciudad? No, evidentemente es lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, inclusive aquí en el país hay un sector poco solidario que sale, que los fines de semana lo ves en la calle, que son los que normalmente, digamos, jóvenes o de mediana edad, que no sufren los síntomas que terminan con consecuencias. Incluso, por ejemplo, Villa Unión, que venía bastante bien, que hoy, digamos que de acuerdo a la dimensión poblacional, es el epicentro, continúa siendo el epicentro de la pandemia en el departamento de Artigas. Los contagios por P1, que hoy son el 100% de los contagios de Villa Unión, se dieron por medio de la religión, como se ha dado en varios puntos del país, inclusive Villa Unión venía bien, incluso la gente estaba reclamando que volvieran a abrir los espacios públicos. En Uruguayana, que es una ciudad brasileña que está a 100 kilómetros de Villa Unión, hay un centro, un banda muy conocido, un centro regional. Están allí, fueron una decena, más o menos, de gente de Villa Unión vinculado a esta religión. Allí comenzaron los contagios y, bueno, se comenzó a esparcir por todo el municipio y hoy el 100% del municipio, que tiene prácticamente 400 casos, 370, si no me equivoco hoy, son derivados de esa reunión, un banda de esa reunión regional donde una decena de bellavionenses fueron y al regreso, bueno, comenzaron a diseminar la enfermedad por el resto del municipio. O sea, sí hay fiestas, hay salidas nocturnas que, bueno, se ven muchos controles los fines de semana, pero ocurren, de hecho, hay una denuncia y sabemos que ocurrieron principalmente el fin de semana largo, pero también hay otros hechos puntuales, por ejemplo, este que les relataba de Villa Unión, que, bueno, dejan traslucir un poco que la irresponsabilidad de algunos termina atentando contra la salud pública, ¿no?, contra la salud de todos. Sebastián Oliveira, corresponsal de Telemundo en Artigas, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Y quería agregarles que ayer hablaba con el director departamental de Salud. Aquí surgió el primer caso, el post-COVID, el hongo negro, ¿no?, que se ha dado muchísimo en la India, que ha matado a mucha gente en la India, un joven artiguense de 30 y pocos años que expulsó la enfermedad, tuvo algunos síntomas complicados durante la enfermedad, pero ahora fue trasladado a Rivera, un CTI de una mutualista en Rivera, que tiene su filial aquí y que, bueno, está luchando por su vida y que es el primer caso del hongo negro en nuestro país. Esperemos que por lo menos ayude a aumentar la responsabilidad y los cuidados. Sí, sí, exactamente. En el momento en que, bueno, algunos irresponsables cometen esas acciones y que, bueno, ponen en peligro la seguridad, la salud de los demás. Estamos en graves problemas. Esperemos que esto ayude a recapacitar a la gente. Gracias, Sebastián. Estamos en contacto. Chau. Hasta luego, Sebastián. Bueno, un abrazo para todos. Por responsable de Telemundo de las Artigas.